Miguel Ángel, estamos esperando al jefe supremo del campo, al nuevo presidente. Aquí viene, Guzmán. ¡Hombre! ¡Buenos días! Muy buenos. Buenos días, Ariadne. ¿Qué tal? Guzmán Fernández. ¿Qué tal, Miguel? Y Miguel Ángel Ruiz Bautista, que antes me he equivocado, yo no he tomado falsa. Esto, salimos al campo y charláis un poco de lo que vais a hacer los próximos cuatro años. Venga, es muy bueno. Y vamos andando un poco por el hoyo en uno, que está precioso además, ¿os parece? Me parece perfecto. Pues no se vayan, empezamos. ¡Gracias! Pues aquí estamos. A ver, contarme qué tenemos por delante. Cuatro años, tú eres el secretario, tú eres el presidente, sois los que vais a tomar parte activa en todo esto y vais a estar de cara a los socios y al público, ¿no? Hombre, la apuesta que hemos hecho en nuestro programa electoral, que nosotros le hemos presentado a nuestros socios, creo que es ambiciosa, en plan de, sobre todo, de modernización de nuestras instalaciones, como el tema de taquillas, que tenemos una demanda muy grande de socios y hay que hacer taquillas. También la ampliación de la nave, la nave de aperos, que ahí evidentemente pues estamos un poco ya, estamos sin espacio y bueno, ese es uno de los proyectos que no sé en cuánto lo podremos ejercer. Bueno, proyectos ahora a corto plazo, los proyectos que la antigua directiva ya tiene en vigor, con la colaboración del Ecenticio Muntamiento Pozo Blanco, como es la iluminación de la calle de práctica, que eso queremos acometerlo en breve tiempo, la iluminación y eso sería uno de los proyectos al principio, más o menos, que queremos asumir. De ello, bueno, ya hablé con el concejal días atrás, que bueno, tendremos una reunión en breve, para empezar a poner en marcha esos proyectos que ya están muy, muy adelantados. Luego el resto de lo que es nuestro programa electoral, bueno, son cuatro años, los cuatro años dan para mucho, hay mucho tiempo, hay que hacer muchas cosas y lo que es clave, seguir fomentando este deporte, que es una preciosidad, como si esta de la antigua directiva la ha fomentado con la participación. De nuevos jugadores, nuevas jugadoras, que es muy importante, aquí en este club no se veía la cantidad de mujeres que actualmente hay jugando al gol, una de ellas es mi mujer, que yo ni en los mejores sueños de mi vida hubiera pensado que mi mujer jugara al gol y está encantada. Y bueno, sobre todo la masa social del club, ¿no? La masa social del club para nosotros es fundamental, es fundamental que este campo, como este domingo pasado, haya gente esperando para salir a jugar al gol. Y bueno, que los socios y socias nos están apretando mucho, tenemos un reto muy importante, porque tenemos detrás mucha gente que nos ha apoyado, también evidentemente en las elecciones, que bueno, que nos ponen el listón alto, ¿no? Nos ponen el listón alto. Yo sé que yo y mi junta directiva, pues nos vamos a dejar la piel en los objetivos que tenemos. Aparte de eso, pues creo que voy rodeado de, aparte, son mis amigos todos, son mis amigos, somos nuestro círculo privado, bueno, nuestro círculo de amigos y yo creo que nos va a ser muy fácil, ¿no? Siempre le dije a ellos desde el primer día que esto era un grupo y para que esto funcione tiene que ser un grupo, 11 presidentes, 11 tesoreros, 11 vicepresidentes, trabajar todas a una, ¿no? Como se decía, ¿no? Como punto ves una, todas a una. Eso, haciéndolo así, de esa manera, yo creo que todo tiene que funcionar, todo tiene que ser funcional. Otra cosa que yo quiero, que bueno, ya se lo diría a los socios, que somos una directiva abierta, estamos para escuchar las quejas, las opiniones, todo lo que un socio quiera, cualquier miembro de la junta directiva, estamos para ello. Bueno, pues nosotros, nuestra obligación es nuestro club y nuestros socios, cualquier idea que parta de un socio, cualquier cosa, que no tengan la menor duda de nuestros socios, que aquí está la junta directiva, cualquier miembro de la junta directiva para lo que yo desee. Y luego, bueno, lo que te he dicho antes, Mariano, cuatro años da mucho que sí. Gracias. Vamos a empezar, yo llevo dos días ya un poco inquieto, yo soy muy nervioso, tengo ganas de hacer detrás de mi junta directiva, nos juntamos, ¿no? Pero bueno, haciendo las cosas con cabeza, hay que mejorar cosas que, bueno, todo lo que podamos mejorar, aquí, como estáis viendo, esto ya es casi inmejorable, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Sí, la verdad. Estamos paseando por la calle del 1 y, evidentemente, bueno, las instalaciones, lo que es el campo, ahora mismo, para mí, denota un 11, ¿no? Vamos a intentar mejorarlo, haciendo algunas inversiones como drenaje en el campo, sobre todo en las calles 1, 2 y 5, en fin, adornar, bueno, sembrar los lagos para que estén más bonitos, en fin, todo, repoblar árboles. En el hueco del 5, ¿no? Correcto. Ese hueco del 5, ahí había, actualmente hay un lago y ahí lo queremos, lo queremos cegar y poner lo que es más vegetación, ¿no? Y poner dificultad que en ese hoyo siga habiendo dificultad para hacer el golpe, pero taparlo, quitarlo de ahí, porque la verdad que se nos ha quedado un poco feo y repoblarlo un poco con plantas o algo, ¿no? Y luego, pues bueno, también la escuela, el profesor, los empleados del club, todo, aquí hay todo que, evidentemente, que en cuatro años, pues bueno, vamos a ir poquito a poco y metiendo nuestro programa electoral, que es muy ambicioso, como os he dicho antes, pero vamos a intentar cumplir por lo menos el 70%. Ha habido poco cambio porque tú vuelves a ser secretario, es decir, la directiva es la misma o prácticamente la misma y el cambio es el presidente, lo cual se nota bien. No, bueno, hay nuevas incorporaciones, se mantiene de la interior directiva, en que era tesorero, pasa... ¿Al vicepresidente, no? No, no, en que era tesorero era Pedro Luis. Ah, es verdad. Pasa a llevar varias cuestiones muy importantes, como son el tema de subvenciones, va a seguir ayudando en la tesorería. Y hay una nueva incorporación, Álvaro Romero, que va a ser el tesorero. Y Jorge Bravo también, ¿no? Jorge Bravo va a llevar las redes sociales, todo el tema de comunicación y redes sociales. Y Anabel Cano, que va a ser una incorporación de una chica, eso es bueno. Era nuestra idea desde primera hora que hubiera una chica que incitase a que se preocupase de que las mujeres... Tomaran una partida más activa en el club, claro. Lo que estaba diciendo Guzmán. Es fundamental, es fundamental. Creo que es fundamental que las mujeres, estos años de atrás, este club tiene más de 35 años de historia. Y ahora, pues bueno, estos últimos cuatro años, por la incorporación de la mujer a este club, y sobre todo jugando, pues es muy importante para nosotros. Es muy importante, es muy importante. Y de hecho, bueno, no sé, pero este año Miguel te puede dar esa información. Yo no la tengo, se han creado muchos socios nuevos. Y parte de esos socios nuevos, en un tanto por ciento, son mujeres. Eso para ellos, bueno, que son los que, es una cosa espectacular, ¿no? Y de hecho, pues bueno, ya cada día hay muchas más mujeres jugando. Un club es más grande mientras más socios tenga. Evidentemente. Eso es lo que tiene. Y cada socio es el club. O sea. La única palabra que había en mayúsculas en el programa electoral era grande. Fozoblanco, grande. Copiando a American Great, ¿no? Make American Great, de Trump. Y me parece muy bien. Yo creo que ahí está la idea, ¿no? Conseguir que este club sea grande, más grande. Sea grande, que sea un referente dentro de Andalucía, como club, primer club municipal de España, que lo es. Ahí es que tenéis la guerra con el Santa Marina, me parece que es. Pero la guerra la ganamos en ese aspecto, creo que nosotros, Mariano. Nosotros fuimos municipal antes que ellos. Evidentemente, por mucho que ellos quieran decir lo contrario, no es así, ¿no? Es que se ponen placas y todo eso. Aquí es muy fácil ponerse placas, ¿eh? Bueno. Es muy fácil ponerse placas, pero bueno. Queremos que sea un referente, ¿no? Dentro del gol en Andalucía. Nuestra situación geológica, estamos al norte, estamos... Pero ya cada día, nuestro club está más cerca para gente de Córdoba, para gente de Ciudad Real. Cada día se está acercando y estamos en el mismo sitio. ¿Por qué se está acercando el club? De Málaga, dos horas y media de Madrid. Ya viene... Cada día tenemos más socios que vienen a jugar de fuera. Sí, sí. Y hace... Así, yo estuve en una directiva hace ocho años. Esto estaba en el culo del mundo. En fin, estratégicamente, ¿no? Era complicado venir aquí a jugar al gol porque desde Málaga no. Ya no es complicado. No, ya no lo es, ¿no? Y no es complicado porque... Esto le quita la complicación. Esos grines que vamos a ver ahora, todo eso a cualquier jugador ya no le parece tan lejos. El trato humano que se da aquí, evidentemente, la masa social, el trato que se le da a la gente que viene de fuera. Y luego, evidentemente, un jugador de gol lo que quiere es tener unas instalaciones en un buen estado, ¿vale? Sí, se nota, ¿eh? Que está muy bien cuidado día a día. Además, yo soy como muy amigo mío. Además, hay un profesor muy bueno, José Miguel Fernández, gol 86. Que anda guiando al cámara para que no se caiga. Lo llevamos ahí de muleta. Lo llevamos ahí de muleta. Oye, yo creo que hasta aquí hacemos la primera parte, si os parece bien. Y nos cambiamos a otra posición para disfrutar del campo en su plenitud. Y seguimos hablando de golf y, evidentemente, de Pozo Blanco, ¿no? Por supuesto. Y tú, ¿y algo más? Que estás más callado que... Bueno, me gusta escuchar. Escuchando, escuchando también se aprende. Yo sí, yo escucho mucho. Procuro hacerlo. ¿Y todos los días se aprende algo nuevo? Siempre se aprende. De algo nuevo, también hay que saber escuchar, ¿vale? Porque mi secretario y yo tenemos siempre nuestra diferencia. El secretario del club. Del secretario del club. Y yo tenemos siempre nuestra diferencia porque él dice que yo no lo escucho y yo le digo a él que él no me escucha a mí. Pero al final no lo entendemos. Se te ha caído el micro, tío. Vamos a colocarlo bien. ¿Se ha oído? Sí, yo creo que sí que se ha oído. Esto, no se vayan. Ahora tenemos la segunda parte y no por ello menos importante. Recuerden que se tienen que suscribir, que para eso está Golfi por aquí pegando saltos. Y cada vez somos más y se lo agradezco mucho. Y también que estamos en campaña de captación de nuevos anunciantes. Así que vean el anuncio que sale justo detrás de lo que acabo yo de decir. Y ya verán qué precios, qué maravilla y merece la pena que nos llamen. Al 722-113-950 o mandando un whatsapp. Y si lo hace desde otro punto que no sea España, con el más 34 por delante. Volvemos, chao. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un whatsapp. Estamos esperando y gracias. En nombre de Golf Pozo Blanco, Golf 86 y productora Puma 3, Coaching Golf, Radio TV Golf, Radio Golf y Televisión Golf, ya ni me la sé. ¿No te tiramos todo el día para felicitar? Eso, ¿qué es lo que tienes que comentarle a nuestros oyentes y televidentes? Daros una felices fiestas y un prospero año nuevo y muchos verdis. Eso. Nada, felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo, que seguro garantiza que va a ser mejor que el 2020. Una miguina nada más. Creo que sí. ¿No? No hay que poner vacuna. Exacto. Y nada, que lo paséis bien, que hagáis, como dice Guzmán, muchos verdis, que jugáis mucho al gol. Y recordaros, es el deporte de moda. Y yo os deseo que le den al 2020, que tengáis unas felices fiestas raras, porque van a ser distintas. Pero seguro que van a ser muy buenas y que el 2021 sea excelente. Que haya mucho amor, mucha prosperidad, mucha salud, mucha de todo. Y por supuesto, que vengáis a jugar al Golfo Zoblanco para hacerlo así, más grande. Hasta luego, chao. Chao. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves coaching en el radio y televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mantes ya, golfe. Gracias. Hasta luego, chao. Hola. ¿Tienes problemas con tu swing? Bien, en la Academia Gol 86 y en el Club de Gol Pozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online. A través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. Necesitan muebles para su casa, necesitan todo tipo de muebles para su casa. Lo van a encontrar en Arto Naval, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono, 925-38-3553 Whatsapp, más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono, 925-38-3553 Móvil WhatsApp, más 34-667-707842 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda, la mejor fábrica de mesas y sillas que existe, la van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centurio 21 se lo va a dar y específicamente Centurio 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Centurio 21, con número, punto es. Barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Ay, pica española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto, desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Bueno, esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. ¡Volvemos! Aquí estamos, en la segunda parte, pegaditos a la bandera de España del hoyo 9, ¿verdad? Como debe ser. Y hablábamos de que os habéis dejado una serie de cosas, la escuela infantil, la asamblea de la Federación Nacional... Bueno, contadme, contadme cosas de... no, de la Federación Andaluza. Andaluza. Contadme, contadme cosas de eso, ¿no? Bueno, pues la andaluza he celebrado el próximo día 29, martes, su asamblea ordinaria, creo que es la ordinaria, ¿no, Miguel? Sí, sí, sí. La ordinaria del ejercicio 2020 que acaba ahora. Y, bueno, como nosotros, nuestro club tiene derecho a voto, pues allí estaré en la asamblea y ir a presentarme. Vendrá otro compañero que no he nombrado antes, Domingo Serrano, que ya fue ocho años presidente de aquí, de nuestro club. Y será el que me acompañe el próximo martes y, bueno, nos daremos a conocer y ya nos conocen. Y, bueno, sobre todo, con la invitación de la directiva, al presidente de la Federación, que visite nuestras instalaciones en cuanto él pueda y vea el trabajo y la labor que aquí se ha hecho y se pretende hacer, ¿no? Yo quedé con Pablo en hacer un programa aquí. Así que lo podemos coordinar un poco, porque yo creo que sería oportuno también que esa visita, pues, se conociera, ¿no? Excelente. Y entonces aprovechar ese momento para ello. Además, es un excelente jugador de golf, como sabéis. También que llegará, bueno, obviamente con intención de visitar la asamblea, tenemos intención de visitar la Federación Española, que aquí también colabora mucho con nosotros. Y, bueno, todo lo que es el tema institucional, el Ayuntamiento de Pozo Blanco, que está haciendo aquí una enorme labor estos cuatro años y queremos que siga así, ¿no? Con su delegado Eduardo, ¿no? Que, bueno, que hay muchos proyectos en común entre los dos, ¿no? Y luego, pues, el tema que también nos hemos nombrado antes, ahora si nos lo explica un poco Migue, más el tema de algunas cositas más que queremos hacer en el campo, como algunas subidas de los tíos, en fin. Eso ya, Miguel, que será el próximo capitán. Que si quieren acometer en el campo, como por ejemplo es en este green, que veis tan precioso, el green del 9, desde el tí de salida no se aprecia suficientemente bien por el tema de las presas de los lagos. Y, bueno, subirlo un poquito para que se vea bien desde arriba, nivelar todos los tíos. Eso es importante, la nivelación, es lo que te decía yo. Los drenajes en las calles para que cuando el jugador vaya por la calle se la encuentre sequita. Muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas que acometer estos años. La escuela, principalmente la escuela, ir de la mano con José Miguel, nuestro profesional, que esto siga creciendo. Y, como ya hemos dicho antes, hacer un gran club, aunque ya lo es. Sí, ya lo es, yo creo que efectivamente has dado con el kit, ya lo es. Al fin y al cabo es el primer club municipal de España, algo que es todo un logro. Y habéis aguantado más de 25 años, ¿no? ¿Lo hacíais? No, más de 35. Más de 35. El club, no sé si no recuerdo más, tal vez, sobre 36, 37 años ya. Historia, porque el 25 aniversario lo celebramos ya hace años, era yo bastante más hoy que ahora. Es del año 82. 82, 38, ¿no? 38 años de historia, que son ya, son 38 años, ¿eh? A los cuales también no he nombrado... Todos los años celebraremos el 40 aniversario. No he nombrado a también, porque nosotros estamos aquí ahora mismo, pero han pasado mucha gente por delante de nosotros, ¿no? Muchos presidentes, que a todos les quiero dar las gracias, ¿no? Pues el trabajo que hicieron, tanto los fundadores como los que han venido después en varias legislaturas, porque gracias también a ellos, pues también esto está así, ¿no? Claro, claro, ha sido... Esto es una cuestión de... Esto es una cuestión de 38 años y en 38 años, evidentemente, ha pasado mucha gente, muchos socios trabajando para el club. También quiero darles las gracias a ellos, porque también son partícipes de que esto ahora mismo esté como está, ¿no? Evidentemente, aquí esto no es cuestión de uno, esto es cuestión de todo. Como te dije anteriormente, aquí esto es para todos, para los socios y tenemos que hacer este club grande con su gente. Este club lo queremos hacer grande, nuestra gente, nosotros que somos todos, tenemos que hacer esto un club, como te dije también antes, referente. Como campo municipal que somos, tenemos unos precios muy asequibles. Eso es importante, sí. Y si es cierto que quizá en otro tiempo, en un pasado ya muy lejano, el golf era un deporte de élite, ahora no lo es, y muchísimo menos en Pozo Blanco. Bueno, aquí jugar al golf es muy barato, es tan caro como una partida de pádeo. Sí, sí, esa es la idea. Y lo que hay que, a las personas que no conocen nuestro deporte, aquí, pero en nuestro pueblo, que ya muchos, cuando han empezado a subir, esto es un deporte para todos. Esto, de edad, sexo, es un deporte para todos. Hay gente nueva que está subiendo, que tenga sus limitaciones por edad, por... Está viendo que salen igual de condiciones, eso no lo desconocía, el que no conocía el golf, desconocía eso. Es decir, que tú sales a jugar conmigo y me puedes ganar 20-20, ¿no? Es una cosa que los nuevos socios que están subiendo y socias, están viendo que salen al campo y salen con las mismas condiciones del que lleva un mundo, como en mi caso, 15 años, ¿no? Es decir, que eso es otro hándicap bonito que tiene este deporte, ¿no? La igualdad de condiciones para todo el mundo, sexo, edad, todo, ¿no? Y eso, pues, la gente ahora, yo creo que, en una opinión mía, todos los socios nuevos que han venido, están viendo que no es tan difícil, claro. Los que llevan mucho tiempo, pegan la bola y llegas a green y ellos llegan de cuatro, pero te ganan el hoyo. Mi mujer va a ganar hoyo. Eso es buena señal, ¿no? Eso es una cosa, una apreciación que tenían antes aquí, antiguamente, sobre todo la gente de nuestro pueblo. El goyra para un nivel de esto y lo que es muy difícil y es que yo como voy a jugar contigo, si no te voy a ganar, ¿no? Y tú juegas conmigo y me puedes ganar, ¿no? Para eso está el hándicap. Para eso está el hándicap, ¿no? Por cierto, ¿cómo andáis el hándicap? Bueno, yo 12 y la tendencia es a subir. Sí, yo también. La tendencia es a subir. Con la ayuda de José Miguel, del Profe. Yo soy el número uno de seniors de Pozo Blanco, con un hándicap 6. Pero sería incapaz de cumplir el hándicap a día de hoy. Espero que en abril ya lo pueda cumplir. Curiosamente. Oye, pues yo creo que hasta ahí, ¿no? Hemos hablado un poco también de la escuela infantil, siempre hablamos de ella. Que es algo imprescindible para la continuidad del tema de Pozo Blanco, porque sin niños difícilmente puede seguir esto adelante, ¿verdad? Como ha dicho Guzmán, es un deporte para todo el mundo. Para cualquier edad, cualquier sexo. Pero, por supuesto, el futuro son los niños. Así que es uno de nuestros objetivos principales. Como ya he dicho, con la ayuda de José Miguel, por supuesto. El apoyo que necesite. A un jugador de 76 años tranquilamente en su jugu y jugando. Y muchos otros de esa edad que vienen a darse un pasadito a jugar y aprovechar el día, que merece la pena. Bueno, y luego está Hilario Madrid, que es otro caso. Pero eso es una especie única. Es una especie única. Yo creo que si queréis lo dejamos aquí. Muy bien. Y os emplazo para dentro de unos meses que me comentéis qué tal va el programa y lo que se va a hacer y con cierta regularidad, una vez cada cuatro, cinco o seis meses. Aquí nos tendrán más. Hablamos un poco, ¿no? ¿No os parece? Yo quería despedirme felicitándole a todos los socios y socias. Una feliz fiesta y un próspero año. Y que el año que viene nos regale muchos verdis. Que será fundamental para que bajemos de Handicap. Muchas felicidades a todos, que paséis buenas navidades y una buena entrada de año. Feliz fiesta. Claro, conciso y argano. Feliz fiesta. Bueno, que tengan buen año. Que este programa, aunque lo hemos grabado el día 22, ¿no? Hoy es el de la lotería. Sí. Está saliendo la primera semana del año. Así que que tengan buen año y que le den definitivamente al 2020 una patadita en cierta parte. Y que el 2021 sea bueno para todos y específicamente para este club, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, señores. Adiós. Hasta el siguiente programa. Gracias. Miguel Ángel Ruiz Bastida, ¿no? Bautista. Bautista, eso. Es que torpe soy, ¿eh? Siempre me equivoco. Toma falsa. Lo hacemos otra vez. Qué mala vez. Me pones unas tesituras. Anda, que párate, párate con los tigres. Compadre, cómprame un coco porque el que poco coco compra, poco coco come. Yo lo dejo, yo lo dejo en cocos y en compra. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además, un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, vengase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. En nombre de Golf Pozo Blanco, Golf 86 y productora Puma 3, Coaching Golf, Radio TV Golf, Radio Golf y Televisión Golf, ya ni me la sé. No, que te nos tiramos todo el día para felicitar. Eso. ¿Qué es lo que tienes que comentarle a nuestros oyentes y televidentes? Daros una felices fiestas y un fróspero año nuevo y muchos verdis. Eso. Nada, felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo, que seguro que va a ser, seguro garantizar que va a ser mejor que el 2020. Una miguina nada más. Creo que sí. ¿No? Sí. Pero no hay un banner vacuna. Exacto. Y nada, que lo paséis bien, que hagáis, como dice Guzmán, muchos verdis, que jugáis mucho al gol y recordaros, es el deporte de moda. Y yo os deseo que le den al 2020, que tengáis unas felices fiestas raras, porque van a ser distintas, pero seguro que van a ser muy buenas y que el 2021 sea excelente. Que haya mucho amor, mucha prosperidad, mucha salud, mucha de todo. Y por supuesto, que vengáis a jugar al Golfo Zoblanco para hacerlo así, más grande. Hasta luego, chao. Chao. Estamos Coaching Golf Radio Televisión. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Alejandro Perich, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región Antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Pues yo también escucho... ¿Cómo se dice? Coaching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.